Durante abril la entidad entregó indemnizaciones por más de 10 mil millones de pesos en los municipios del Urabá Antioqueño y el Darien Chocuano. La primera se realizó en el Centro Regional de Atención a Víctimas de Apartado, donde se entregaron alrededor de 2 mil millones de pesos. Durante la jornada se llevó a cabo el momento de inclusión social en la orientación en la adecuada inversión de los recursos. Me siento feliz, de todas maneras mi proyecto es invertirlo en el arreglo de la casita y comprar un animalito que me sirva para servicio de la finca. La mayoría de las víctimas aseguraron que con estas ayudas esperan comprar o mejorar sus viviendas. Me siento muy contenta y de pronto agradecida también porque era algo que no esperaba. La unidad continuará durante el mes de abril con la entrega de indemnizaciones en los municipios de la territorial con recursos que ascienden a los 10 mil millones de pesos.